Hola y bienvenidos. Este es el segundo vídeo que dedicaremos a la vida y obra de Velázquez, el gran pintor. Corresponde al tema 14 de Ebau en la región de Murcia. Comenzamos cuando Velázquez llega a Madrid y se instala en la corte tras su primera etapa en Sevilla. Después su etapa de madurez. Distinguimos tres fases en su obra marcados por los dos viajes a Italia que realiza en dos momentos diferentes. La primera de ellas entre 1623 y 1631 es el momento en el que recién llegado a la corte Velázquez va abandonando la temática religiosa y los bodegones para concentrarse en el retrato. Estos retratos tienen como características la sencillez en la composición, el realismo, la escasa preocupación por los fondos, la elegancia que emanan sus personajes y el estatismo. Son retratos de cuerpo entero, embusto y de tres cuartos. Sobresalen los del monarca y del infante don Carlos. Su encuentro con Rubens, que viene a Madrid de 1628, le inclina hacia la temática mitológica y así realiza el cuadro conocido como Los Borrachos, que en realidad es el triunfo de Baco. Aparece en ella el dios del vino entre campesinos andaluces y la característica que marca este tipo de pintura en su obra es la concepción burlesca e irónica. A finales de esta década realiza el primer viaje a Italia, donde conocerá la obra de los pintores renacentistas romanos y venecianos. Es aquí cuando pinta la fragua de Vulcano. Vulcano es sorprendido por Apolo, que va a contarle la infidelidad de su esposa. Toda la fragua se queda petrificada y los personajes adoptan diferentes posturas que demuestran el dominio de Velázquez en este ámbito. A partir de aquí se hace muy presente la influencia italiana en su obra. A su vuelta se puede apreciar en el dibujo que se hace más suelto, sus figuras pierden rigidez, el espacio se llena de aire, presagiando la perspectiva aérea, se colorea de grises, ocres, verdes suaves y armónicos y su producción ahora es muy abundante. Una obra muy interesante es la de El Cristo Crucificado y entre los retratos pues distinguimos el de El Conde Duque de Olivares. Este retrato ecuestre del Conde Duque muestra el gran poderío de este personaje en el momento, ya que tenía casi prácticamente el mando del reino y con esa pose, con el caballo en corbeta, nos muestra esa grandeza. Apenas puede detenerse a mirarnos. También pinta otros retratos secuestres del rey, del príncipe Baltasar Carlos y encontramos varios retratos de bufones también y de enanos que con estos retratos quedan inmortalizados. Estos personajes que divertían a la familia real han pasado a la posteridad con el toque de respeto y agradeza que Velázquez sentía por ellos. Un cuadro muy especial es el de la rendición de Breda o las lanzas. Velázquez elige el momento de la entrega de llaves que no está documentado históricamente y lo plantea de forma novedosa rechazando el aspecto de triunfo, humillación, para mostrar sin embargo la humanidad y generosidad de los vencedores y por extensión de la monarquía española. Los dos protagonistas ocupan el espacio central. El general holandés se inclina y el general Espínola se lo impide con gentileza, estableciendo un puente entre ellos con su gesto. Detrás de cada uno de ellos, el ejército correspondiente, el desordenado ejército holandés frente al orden y grupo compacto con las lanzas alineadas del español. La perspectiva aérea crea el espacio mediante la luz y el color contrastando el fondo con el primer plano. La pincelada es suelta y la gama de colores amplia, brillante y llena de matices. A finales de la década de los 40 el pintor viaja a Italia nuevamente para adquirir cuadros y antigüedades para las galerías reales. Allí pintará el famoso retrato de Inocencio X. En este impresionante retrato Velázquez capta toda la esencia de ese hombre que parece que se caracterizaba por su vitalidad y también por su fealdad. Sigue el modelo de Rafael al colocar al papa de media figura sentado y girado hacia su derecha con bonete y mantelete rojos y el roquete blanco. Los ropajes están captados con el mayor realismo y obtiene calidades impresionantes de las telas y de toda la variedad de rojos que nos exhibe en este cuadro. Sin duda Velázquez capta el alma del retratado que tenía fama de estar siempre alerta, de ser desconfiado e infatigable en el desempeño de su cargo. La mano de Velázquez cada vez está más suelta a la hora de pintar pero no por eso pierde la calidad en los ropajes o en los objetos. Pero antes que éste había pintado allí el retrato de su ayudante Juan Pareja en el que con una reducida gama de color y una luz intensa que le da en la frente retrata con gran dignidad a este hombre que era su ayudante y esta obra tan especial que prelude al impresionismo, el paisaje de la Villa Medici. También pinta por entonces la Venus del espejo. En ella encontramos un extraordinario desnudo por su belleza y por la forma en la que está tratado, también por el tema tan poco corriente en la pintura española. Parece que el artista ha sorprendido a Venus. La pincelada produce la sensación de que entre las figuras circula el aire. Velázquez continúa perfeccionando su técnica y consigue plasmar la perspectiva aérea. Su pincelada suelta emplea cada vez menos cantidad de pasta pictórica. Cuida la ambientación y los detalles. De este periodo son los retratos de la infanta Margarita y de la reina Mariana de Austria. Pero en dos obras se puede resumir la aportación de Velázquez a la historia de la pintura y estas son las meninas y las hilanderas o la fábula de Aracne. Obras de primerísima magnitud que impresionan no sólo por su imagen sino por todo lo que contienen. Pero estas obras vamos a tratarlas detalladamente en un vídeo comentario para cada una de ellas. Terminamos así la obra de Velázquez que sintetizó en su obra todos los estilos del renacimiento, del barroco, la escuela veneciana, el tenebrismo, la influencia flamenca, el naturalismo hispano. Neoclásicos como Ingres, románticos como Delacroix, impresionistas como Manet y Degas, Fobst como Matisse, los expresionistas alemanes, surrealistas como Dalí, sin olvidar el mismo Goya, van a ser sin duda deudores de Velázquez. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.